¡Felicitaciones! ¡Felicitaciones! ¡Qué contundencia, Corjito! Así es, increíble, increíble seguidilla. Cuatro pol, tres victorias seguidas. De verdad que fue de no conseguir nada, de que se nos dé todo, a conseguir tres y cuatro. Así que nada, no mucho que decir, simplemente palabras de decimiento para quienes hacen esto posible. ¡Qué auto bárbaro, ¿no? Te permitía tenerlo ahí a cinco, a seis décimas a Jocito Di Palma. Sí, no me sobraba mucho más que eso. Jocito venía rápido también, teniendo en cuenta que venía con aire sucio, venía fuerte. Y me trajo, entiendo que no siendo conservador, porque estaba Jocito atrás, pero cuidando lo mínimo posible el auto para tener un resto al final. Y así fue, tenía un excelente auto sobre el final. Me pidieron que cuide un poco, que guarde un poco de nafta por las dudas, y eso es lo que hice las últimas tres, cuatro vueltas. ¡Felicitaciones! ¡Qué segunda parte del año! Increíble, lo que no fue la primera está haciendo la segunda, así que bueno, como digo, el automóvilismo da revancha y está quedando demostrado acá. ¡Ahí está!